Tienes una infinidad de opciones para agregar al guardarropa de tu perrito. Los lentes. Esto creo que más se usa en sesiones de fotos. Sí, la generación ahora de dos moms, sus bebés perrunos, tienen muchas sesiones de fotos. Hoy en día vestir a los perros se ha vuelto súper popular y hay un montón de opciones para ponerlos a la moda. Los perros pueden llevar desde abrigos calientitos para el invierno hasta vestidos lindos para ocasiones especiales, siempre asegurándose de que estén cómodos y puedan moverse bien. También hay muchos accesorios como collares personalizados, correas con estilos y zapatitos protectores. Todo esto muestra cómo los dueños quieren que sus mascotas se vean bien y estén protegidas al mismo tiempo, integrándolas en su vida diaria con mucho estilo. En Estas en Todas haremos un recorrido por algunos lugares que se dedican a vestir a los más engreídos de la casa. En Zazá hemos sacado una colección de chalecos Galactic porque tienen este tono tornasol, tienen estos colores iridescentes y sobre todo porque sirven muchísimo para ahora la época de lluvias, de llovizna, carisma. No, nosotros no usamos polar porque es como muy sintético para ellos, así que nosotros usamos felpitas súper hipoalergénicas para ellos para que los cuiden también la piel para los perritos que son bastante delicados. Estos ahorita están rayando. Y son súper prácticos porque tienen pega-pega, no hay este incomodidad del cierre, que se puedan agarrar los pelitos o broches que los puedan quitar. Estas son felpas hipoalergénicas para, en realidad, de bebé y las usamos para los perritos. ¿Podemos demostrar una? Sí, claro, mira, es bastante larga como para abrigarlos ahora en invierno. Los puedes poner en su camita o justamente también en la cama de los papás. ¿Qué perritos deberían, digamos, cubrirse más del frío o del invierno? Perros chiquitos como chihuahuas, chitsus, yorkis, perritos que no tienen pelo, como el perro peruano, por ejemplo, y que tienen muy delicada la piel. A ver, muéstranme acá los accesorios también. Tenemos acá la colección de cristales que brillan también. Es una colección de joyería para perritos. Y generalmente los usan para decorarlos en los collares, para ponerles ese toque especial para las reuniones, para las fiestas y para los eventos sociales que, en realidad, todos los perritos de ahora van. Tienes dijes con letras en sus iniciales, con las iniciales de ellos. Tienes una infinidad de opciones para agregar al guardarropa de tu perrito. Los lentes. Esto creo que más se usa en sesiones de fotos. Sí, la generación ahora de dos moms, sus bebés perrunos, tienen muchas sesiones de fotos. De diferentes temáticas, para sus cumpleaños, para simplemente hacer que las fotos sean más graciosas. Así que también pueden encontrar acá accesorios para sesiones de fotos. Pero lo más importante ahorita, en esta temporada, es que nuestros pequeños estén abrigados. Entonces, ¿qué combinación podría ser perfecta para vestirlos? Por ejemplo, en Sazá, puedes encontrar este tipo de acafarenas de algodón, que son cuellito alto, son con manguitas bastante sueltas. Y lo llevan con los chalecos, para ponerlos encima. Entonces, haces esta combinación doble, como para que combine bien invierno y a la vez estén abrigados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellas están usando una colección de chompas con este tipo de prints escocés. Ella, Lola, también está usando uno en colores más cálidos. Ella es Maggie, que está usando en tonos más azules. Esta telita es chompera y polergénica. Tiene una textura bastante bonita y abrigadora para este invierno. Y les hace el perfecto juego para los chalecos. Entonces, como te comentaba, los papás perrunos siempre buscan hacer match con la ropa, buscar el conjunto. Así que estas chompitas están perfectas como para completar el look. Ahora nos encontramos con Patricia, que nos va a hablar un poquito más de hot dogs. Hot dogs, por favor, cuéntanos un poquito de esta marca, que es especialmente ropa para perritos. Sí, bueno, hot dogs nació ya hace varios años, pero principalmente en el 2020, justo en la pandemia, tuvo un crecimiento. Había mucha gente que estaba buscando cosas para sus perritos. Y bueno, nosotras habíamos estado trabajando en una colección súper especial que se pudiera diferenciar de lo que existe hoy en día en el mercado. Y que sea una extensión un poco de la personalidad del dueño de la mascota, ¿no? Y que pudiera sentirse contento de vestirlo, abrigarlo, saber que estuviera cómodo. Tenemos lo que son chompas. Por ejemplo, estas chompas son hechas con algodón reciclado y con fibra PET de botellas. Cada chompa recicla tres botellas, entonces eso lo hace ecoamigable. Estira muy bien, tiene cuello tortuga. Esto ayuda mucho a que la chompa no se chorree. A veces, no sé si has visto que los perros están caminando y le ves la chompa casi que a la mitad del lomo. Bueno, estas de aquí hacen que la chompa se mantenga. Esta de aquí es de rombos y la tenemos en este color, la tenemos también en color azul. Tiene un estilo un poquito más como universitario, creo yo. Tiene la abertura de las patas aquí, es bastante holgada para que sea cómoda para la mascota. Estas de acá, estas manguitas, de repente, mi curiosidad es si les molesta o no a los perritos. Bueno, eso depende mucho de la raza. No es específicamente para una raza, pero la forma del perro lo va a predecir. Hay ciertos perros que son muy angostos, para ellos aplica muy bien, pero hay otros que son bastante más anchitos. Cuando son muy anchos y la chompa les aprieta, no recomiendo ese tipo de producto, sino recomiendo, por ejemplo, una casaca. Es más abierta. Y esta casaca lo que tiene es que las patas vienen aquí, ¿te das cuenta? No hay orificio y eso hace que se sientan mucho más libres. Bueno, son materiales hipoalergénicos. Este es de Polar. No te voy a preguntar, sí. Tiene un cuello alto, lo hice al propósito alto para... Hay algunas razas que son de cuello más estilizados, por ejemplo, los galgos. Y hay otros como el pup, que tienen el cuello más cortito. Exacto. Para ellos, lo que puedes hacer es simplemente doblar el cuello hacia adentro. Y listo. Y listo. Tiene acá una abertura, y esta abertura es para el arnés. Muy bien. Y tiene esta parte que es toda reflectiva. Entonces, cuando estás caminando en la noche, lo pueden ver. Esto de acá es también de trenzas. Es igual a la que tenemos abajo. Tienes en distintas tallas, me parece, ¿no? Sí. Esta de aquí es una XS. Por ejemplo, es para un Yorkie. Esto es una polera. Es una polera como un sweatshirt, sí. Lo tenemos para... Lo puedes utilizar bajo el abrigo o lo puedes utilizar cuando no hace tanto frío. Es de 100% algodón. Y hay muchos perritos que son alérgicos absolutamente a todo. Y para ellos hemos hecho esta línea que es de algodón. Y para ellos. ¡Suscríbete!